La samba que lleva por título a San José de Metán Una creación nuestra, digamos Yo la escribí hace mucho tiempo, nunca la había cantado Y con los changos, llegamos a... Convenimos que estaba lindo para cantar y dedicarles a ustedes Así que esta samba dice así Una samba viene golpeando, desde hace tiempo mi corazón Calida y bella como el paisaje, morena y linda tierra de amor Una samba viene golpeando, desde hace tiempo mi corazón Tiene su nota, son dos silencios, colores nuevos Ahora la copa, camino antiguo, siga el que acuna su reño de amor Tiene su nota, son dos silencios, colores nuevos y un alto sol San José de Metán, y el adiós al volver Me encuentre siempre por el camino, el abrazo amigo que no olvidé Que en los edores de mi guitarra, en una samba te nombraré Que en los edores de mi guitarra, en una samba te nombraré Yo por tu raza y por esa gracia, llevo la samba y la cumple en mi Verde esperanza serás por siempre, para los hijos que han de venir San José de Metán, y el adiós al volver Me encuentre siempre por el camino, el abrazo amigo que no olvidé Y en los acordes de mi guitarra, en una samba te nombraré Muchas gracias A San José de Metán, sí señor El compadre Lucho, el poeta nuestro, también tiene una gran creación Que escribió y siempre lo recordamos Qué lindo que todos podamos cantar de alguna manera las cosas que amamos Cierto